¿Qué pasa ahora? Eso digo yo, a ver, para qué me habéis llamado El gafotas este, que dice que jalársela con Tokyo Ghoul es pecado ¿Eh? ¿Tú qué opinas, Johnny? El pinpollo este, ¿qué coño vas a ver? ¿Qué coño me has llamado? ¿Asqueroso? ¡Asco yo! ¡Asco lo da a tu madre en la cama, que no se traga mi bastón mágico! ¡Me tienes harto, Gerito! ¡Hostias, corre! ¡Prepárate! ¡Vamos! ¡Acabemos esto de una vez! ¡Enfréntate a mi aquí, lito de Mogren Flyer! ¡Quinta postura! ¡Vamos, ataca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!